Monterrey, Nuevo León, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, inició este martes la destrucción de 3.298 armas de fuego decomisadas al crimen organizado de agosto de 2017 a la fecha en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. En la explanada de los héroes, el gobernador interino, Manuel González Flores, expresó que el mejor esmeril para destruir el armamento es la educación, la mejor forma de combatir la delincuencia, la problemática social que tenemos es con la educación, manifestó González Flores. Necesitamos más maestros, estar más cerca de nuestros jóvenes, necesitamos destruir la ignorancia con la educación, estos actos tienen un gran simbolismo frente a lo que debemos de pensar y hacer para corregir e ir reconstruyendo el tejido social. 3.298 armas de fuego decomisadas al crimen organizado fueron destruidas. Foto, cortesía el comandante de la séptima zona militar, Agustín Radilla, refrendó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad del país. Estas armas si funcionan, no son pedacerías por eso resalto la importancia de su destrucción para que no sean usadas nuevamente en la comisión de un delito y contribuir a una mayor seguridad con los habitantes de estas tres entidades, refirió el mando castrense. 1.257 armas aseguradas son jurisdicción de Nuevo León, 1.751 de Tamaulipas y 290 de San Luis Potosí, anunció con el apoyo del Gobierno del Estado, este mes la Sedena reactivará la campaña nacional de canje de armas. A la ceremonia asistió también el comandante de la Cuarta Región Militar, Luis Crescencio Sandoval y el secretario de Educación de Nuevo León, Arturo Estrada. En esta nota, acciones de seguridad Nuevo León Armas aseguradas destruyen armas Sedena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!